Muy larga, muy que a pesar... Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Hoy día quiero hacer un unboxing de varias cosas que me llegaron Pero me interesan dos puntos que quiero compartir o que pongan atención ustedes Porque les puede servir, ayudar, ser de utilidad, que se yo Vamos abriendo, hay algunas cosas que me llegaron para mi sistema de ex fumador Ahora estoy fumando, vapeando en realidad, tirando vapor Y hay varias cosas que compré en páginas chinas Ya están llegando ya Que son resistencias para los vapeadores En este caso estas son para este vapeador Vamos a dejar ahí En este caso, bueno, vienen bien envueltas Son cristales para que el tanque de este vapeador pueda almacenar más ML de líquido Vamos a dejar ahí Pero estas dos son las que quería compartir con ustedes Uno, este producto que ven acá La verdad que compré en Amazon, les puede interesar Es un DVD Creado por un competidor gringo Lance Eggans y Devin Olsen Que habla sobre la pesca moderna con ninfas Es bastante recomendado en Estados Unidos A pesar de que Estados Unidos no fueran los que lo crearon Pero dado que me lo recomendaron Lo compré para ver que tal Y ahora en marzo tengo clases con Juan Ortiz Y creo que ver videos me puede ayudar a facilitar el proceso Para poder después hacer videos de pesca al hilo Aunque ya he hecho algunos videos de pesca ninfa que pueden revisar en el canal Ese es uno importante que les podría interesar Y este es otro Vamos a darle vuelta por acá Esto de acá es una marca que se preocupa Por lo menos en Estados Unidos De donar cierta cantidad o porcentaje de sus ganancias Para restaurar o proteger cursos de agua en donde hay peces Siempre lo he estado siguiendo Ponen ofertas, despachan a todo el mundo Lo importante es estar atento a la oferta Varias ofertas me las tuve que saltar porque no había en mi talla Pero hasta que finalmente di con algo Quería probarlo porque hay otra marca Voy a dejar el link en la descripción del video Que se llama Burmi En donde me compré una polera que no llegó nunca a Chile En este caso una polera para protegerse del sol De magna larga Con gorrito La compré en color verde Les voy a mostrar en realidad el pescadito que viene detrás Es UPF 50 Como ven tiene el gorrito acá Y este es el monito que tiene Una trucha que se transforma en mosca Una mosca que se transforma en trucha Manga larga UPF 50 Rep your water Para hacerle el quite al sol Voy a dejar un link acá A Rep your water Pueden suscribirse Y cuando llegue una oferta que les pueda parecer interesante Tal vez les puede servir este dato Porque sale más o menos lo mismo que comprarse una polera en Chile Siempre cuando esté con oferta Pero tiene logo Tiene características que tal vez acá en Chile no pueden encontrar Últimamente han estado llegando más cosas En Flyshop tienen poleras Sims Sims Que sirven para lo mismo Y entiendo que Patagonia también Pero yo quería comprar algo distinto Porque normalmente las poleras Patagonia me quedan muy largas Las poleras Patagonia La talla es un poco complicada La ventaja de estar en Chile que la pueden cambiar Así que eso era compartir eso Estén atentos a estas tiendas Tienen gorros Tienen de todo Sin embargo las poleras son las que encuentro lo mejorcito Pueden buscar otras cosas ahí en el sitio web Los otros que si están interesados En pesca ninfa Es bastante recomendado O si quieren esperar Y si están interesados Me pueden dejar aquí en la descripción del video Comentarios para Primero revisar el video Verlo Y contarles mi opinión al respecto Tal vez mostrar algunos cortos De todas maneras Si en Youtube buscan Modern Nymphin Van a encontrar bastantes pedacitos Que pueden ver Si es que les va a gustar o no Son pedacitos de este video completo No sé cuánto dura A lo mejor dice por acá No, no dice Pero bueno Si quieren que lo revise Me lo dejan Me lo hacen saber En la descripción del video Eso era Algo cortito Pero que Creo yo Que puede ser de interés Para algunos suscriptores Del canal Así que Bueno Compartan este video Si les gustó Denle like Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad Gracias por ver el video